En la clase de hoy día vimos el producto de la forma x más a por x más b y el binomio al cubo, en productos notables. Vamos a ver cómo resolver el producto de la forma, x más a, x más b. Voy a aplicar a la regla que me dice, el cuadrado del término común, es decir, el que se repite más la suma de los términos no comunes por el término común más el producto de los términos no comunes. Me va a quedar 3 elevado al cuadrado 9m al cuadrado más 3 por 2 son 6, por 3, 18m, más 3 por 2 son 6. Lo mismo aplico en el segundo. Cuadrado del término común más la suma de los términos no comunes por el término común más el producto de los términos no comunes. Me va a quedar 36m al cuadrado menos y menos se suma, me quedaría menos 10 por 6, menos 60m, más 7 por 3, 21. Listo. ¿Cómo resuelvo el binomio al cubo? La regla me dice, cubo del primer término más el triple producto del primer término elevado al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primer término por el segundo elevado al cuadrado, más el triple del segundo término, más el triple del segundo término. Y voy a resolver. Y me queda que 7 elevado al cubo es igual a 7 por 7, 49, por 7, 343, a al cubo, más 7 elevado al cuadrado, 49, 49, por 3, 147, y por estos 3 de acá, 441, a al cuadrado, más 3 elevado al cuadrado, 9, por 7, 63, por 3, 189, a, y más el cubo del segundo, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Listo. Lo mismo hago acá. Cubo del primer término, aquí como está signo menos, voy alternando, triple producto del primero término elevado al cuadrado, por el segundo, más el triple producto del primer término, por el segundo elevado al cuadrado, menos el triple producto del segundo término. 8 elevado al cuadrado, 512, a al cubo, menos 8 elevado al cuadrado, 64, por 3, 192, por 2, 384, más, o 2 elevado al cuadrado, 4, 4 por 8, 32, 32, 32, por 3, 96, a, menos 2 elevado al cubo, 8. 8. Listo. De esta forma, resuelvo los productos notables. Vamos a ver el ejercicio del libro que estaba mal y vamos a ver por qué estaba mal. El ejercicio era el siguiente. El de aquí. La regla es muy clara y me dice que debo tener dos términos comunes. Y en el libro le hace el término común 2 quintos m y 2 quintos x. Entonces, aquí no puede ser la x. Yo debo tener 2 quintos m menos 3n, por 2 quintos m menos n. Y ahí sí puedo resolver. Cuadrado del primero, término común. La más, la suma de los términos no comunes me quedaría en este caso 3n menos n. No hay problema, si es que aquí también tengo comunes, no hay ningún problema, pero siempre a los segundos les voy a tomar como términos no comunes. Por el cuadrado, por el término común, más el producto de los términos no comunes. Y resuelvo, 2 elevado al cuadrado, 4, 5 elevado al cuadrado, 25m al cuadrado. Me queda menos 3 menos n, me quedaría menos 4n, menos 4n por estos dos de acá, me quedaría 8nm quintos más 3 por n, 3n al cuadrado. Listo, de esta forma está terminado el ejercicio. Si ustedes pueden observar acá, yo tengo ese error. Miren, aquí no le están multiplicando tampoco por el 2 quintos y aquí le están tomando esta x, que esto de aquí está mal. Gracias. Gracias.